Curiosidades y más presenta, Michelle Renaud recuerda la tremenda cachetada que le dio Yadira Carrillo. La ex novia de Danilo Carrera, Michelle, recordó que recibió una fuerte cachetada por parte de la actriz Yadira Carrillo, la cual no fue vista en televisión. Durante una entrevista en el canal de YouTube de Carla Díaz, Michelle contó que Yadira Carrillo le dio una fuerte bofetada mientras hacía un ensayo en una audición en la cual ni siquiera quedó seleccionada. La protagonista de Quererlo Todo resaltó que a su compañera se le pasó la mano en el calor del momento. Yo sí dije, se la voló, porque o sea, espérate hermana, es casting, nadie lo va a ver, recordó Michelle. O sea, si fuera mínimo en una novela, en la mía nadie lo vio, ni siquiera quedé en el personaje y me metieron un putazo. Resaltó Michelle quien detalló cómo ocurrió esta escena. Yadira me tenía que dar una cachetada, yo era su hija y en el ensayo la marcamos, a ella se le pasó la mano, porque de repente me estaba gritoneando, no sé qué, me mete un cachetadón de sordeo, se me duerme la cara y no entiendo qué pasó, recordó Michelle. La actriz de 32 años resaltó que quedó tan aturdida con el golpe que aún minutos después no lograba reaccionar, pues nunca le habían dado una cachetada. Me quedé como shockeada en la vida real, creo que fue perfecta para la escena, pero yo salí y seguí sin entender qué había pasado porque yo nunca había tenido violencia en mi casa, nunca nada y duele en cañón. Me lo acomodó así que yo iba en el coche acomodándome la cara, confesó. Eso sí, Michelle reconoció que, aunque esa haya sido una de las más tremendas cachetadas que ha recibido, ella también ha tenido la oportunidad de propinarles cachetadas a otros actores. Me la dio bien dada y bueno, yo dije, el karma, porque yo sí he tenido varios compañeros que me dicen, dame la cachetada y yo, seguro, y en el enojo, púmbale, vi lo que se siente, contó. Pese a todo, Michelle Renaud reconoció que Yadira Carrillo es en verdad una gran actriz y que no le quedó resentimiento, pues en ningún momento Yadira pensó en golpearla en mala onda. Hay actrices que te envuelven así y que te hacen creer que lo que está pasando es real, aseguró Michelle expresando su admiración por la ex actriz. ¿Y a ti qué te parecen las declaraciones de esta actriz Michelle? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!